Bienvenido a Hellelux Deluxe, el primero del 2023, en el 2022 creo recordar que no entrevisté a nadie, pero bueno, ¿has visto algún deluxe alguna vez? Sí, te sigo en el canal un poco en diagonal, pero sí, sí que he visto algún deluxe y bueno, sí, la verdad es que es curioso, está bien. Bueno, hay muchas preguntas, hay apartado personal, apartado sobre opinión de juegos, sobre los servidores, sobre el clan y sobre la comunidad, ¿vale? Entonces yo te vi ahí, yo ya sé más o menos de dónde vienes y todo eso, porque ya estuviste en nuestro disco y nos comentaste y tal, pero bueno, intrusenos, intrusenos, ¿quién es Mac? Mac, bueno, pues ya ves, es un jugador, bueno, llevo muchísimos años, ya soy mayor, ¿vale? Como puedes observar físicamente, pues tengo una edad, ya no me queda a pelo, ¿vale? De joven tenía yo mis melenas y mis cosas, pero ya ahora ya, pues uno tiene una edad y entré en el mundo gamer o a empezar a jugar online, si se puede decir así, o a jugar, pues, ¿qué te puedo decir? En el 95, desde que, pues el 286, de la época de los PCs que ibas con el disque de 3 y medio, soy de los de MS2, o sea, pues, enlineautos.back, config.sis, o sea, como puedes ver por ahí atrás, pues, me dedico a la electrónica y un poco a la informática, esto es mi terreno profesional. Y eso, pues, a lo mejor la curiosidad técnica me llevó a empezar a jugar online, ¿no? Jugar online no era jugar online, era irte al mercado de San Antonio de aquí de Barcelona, irte a comprar un CD a un tío que estaba en una esquina con un folio, entonces comprabas agosto 95, tengo CDs por ahí. Entonces te bajabas, pues, el PC Tools, los juegos de la época, el Monkey Island, entonces, es que no había online en aquella época. El Ida y yo en la última cruzada. Sí, el, 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 ¿cómo me acuerdo? El Dominion de Castle, no me acuerdo, es que no me acuerdo de los nombres, el Retaliator, en fin, era asociar PC juego, ¿vale? O sea, era, no, no era jugar online, era PC juego, entonces el PC, pues, se veía para más cosas, pero también se veía para jugar. Entonces, siempre me ha gustado, me ha inquietado la parte de juego de la parte del PC, ¿no? O sea, no soy consolero, mi hijo sí que tiene, sí que es fifero y le va a la consola, pero yo siempre he sido de PC. Y eso, pues, después con el tiempo, ya cuando empezaron las comunicaciones con los modem, empezó ya el tema online, donde tú llamabas a los sitios, o sea, llamabas a un teléfono y cuando te llamaban a ti y decían, joder, ¿se me está comunicando? Pues, tú estabas ahí conectado. Era teléfono o modem, me acuerdo yo de eso. Me acuerdo yo de eso. Bueno, antes de internet existían las BBS, ¿no? O sea, supongo que si alguien me ve algún, nos ve el vídeo, algún viejuno como yo, pues, si quieres aprender, pues, nos conectábamos a las BBS, que le llamara a un ordenador, te descargabas la información, la trabajabas online y tú mandabas algún correo, lo subías a la BBS y ahí ya se difundía, que se conectaba, pillaba, pillaba la info, ¿no? Y, bueno, el pasado, eso es pasado, ¿no? Pero, bueno, viene de ahí. Entonces, el Mac viene de estar, de haber jugado siempre online, de un modo, no online, de asociar PC con juego, después a jugar online. Y luego, pues, lo que siempre me ha llamado mucho en el mundo del videojuego han sido los juegos de estrategia, en sí, y los juegos de simulación. Han estado, pues, yo desde el año 2004 que fundamos el Aladoce.com, que está en el mundo de la simulación aérea muchísimos años. Y luego ya. Fue una excisión de un clan que eran las FAES, las Fuerzas Aéreas Españolas Virtuales. Salimos, montamos el Aladoce, que volábamos F-18 James, y a partir de ahí, pues, bueno, un grupo de colegueo, que siguen todavía, están todavía, o sea, el Aladoce.com sigue en marcha todavía. Sí, corrígeme, corrígeme, porque yo por entonces también jugaba un simulador. ¿Puede ser que jugaseis con un simulador que era el F-18 Hornet, se llamaba? Sí, bueno, era el James F-18, James era el fabricante, y el simulador mejor modelado de F-18 era el de James. Había el USAF, que también tiene un F-18, porque al final, cuando muelas simulación de combate, vuelas el avión en sí. Sí, entonces, la aviónica, tienes que aprender el armamento aire-aire, el aire-tierra, el jugar corporativo, o sea, una similitud que tiene muy buena, que a mí me gusta, el cooperativismo que tiene Helo en Luz, me recuerda al cooperativismo que tienes que hacer en una escuadra de simulación aérea, lo que te explico. O sea, si tú tienes que ir a hacer un objetivo, o sea, tomar un punto, que es hacer un objetivo en una campaña aérea, tienes que coordinar los aviones que salen en configuración aire-aire para que te derriben los aviones que salen aire-aire del enemigo, tú puedas llegar los que destruyen las baterías SAM, que es un avión en otro tipo de configuración, para que luego llegue el bombardero, que es el que bombardea, ¿vale? para acabar y hacer el strike y hacer la zona de objetivo, ¿por qué? Un avión cargado con dos toneladas de bombas no puede entrar en un combate aire-aire, ¿por qué no puede? Eso ya físicamente es imposible, es claro. Toda esa conjunción, todo ese briefing con su debriefing, toda esa táctica, Helo en Luz tiene cierta similitud, Helo en Luz es el primer shooter que he encontrado en el cual el cooperativismo es la parte que me llama de Helo en Luz, o sea, pues yo creo que llevo dos mil horas en Helo en Luz justamente por eso. O sea, tú estabas en simulación aeronáutica, cuelgas el joystick... Mira, por ahí anda, ahí está. Sí, eso lo he visto. Cuelgas el joystick y ¿cómo acabas en Helo en Luz? Pues acabas en Helo en Luz pues un poco siendo el lleno solitario, probablemente el trabajo, pues la... O sea, nosotros tenemos una frase que era no volábamos antes de las doce de la noche, o sea, yo he volado de diez de la noche a dos de la mañana, o sea, llega un momento que es vivir sin dormir, tío, o sea, no puedes. Al final el trabajo te lleva a donde te lleva y acabas un poco solitariamente, no jugando en grupo, en el shooter, ¿por qué? Porque el shooter llegas, pegas cuatro tiros, te desfogas online, pim, pam, pum y a dormir. Vladimir y a dormir y ya está. Y eso es un poco el mundo del shooter con la parte online, o sea, le dedicas menos tiempo de tu vida a la parte shooter. O la parte de juego, ¿no? No, 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 el shooter. Por eso el shooter recibe la recompensa de jugar online y luego, pues bueno, en el mundo de los shooters, después de los Call of Duty, después de jugar a Operación Flashpoint y haber jugado muchísimos años los shooters... Uf, Operación Flashpoint, madre mía. Madre mía, lo que me acabas de sacar, Operación Flashpoint, que era de Bohemia Interactive. Sí, señor. Que luego sacaron Arma 1, luego sacaron Arma 2, luego sacaron Arma 2 a Ruge, el mod de DayZ, que eso a mí, mi adolescencia fue ese mod, y luego Arma 3, que ahora mismo estamos haciendo eventos de Arma 3 de españoles en la Segunda Guerra Mundial. Hicimos la 9, y este fin de semana hacemos Crash Nibor. Sí, a mí me da cierta envidia. O sea, paralelamente al mundo de la simulación, nosotros jugábamos a shooters, y jugábamos incluso a Arma 2. Yo me acuerdo haber hecho... Que salen por el juego de Luz, hay gente del 88TH, que eran un escuadrón o un clan de Arma 2, y nosotros como Lala 12, les hacemos de pilotos de helicópteros en Arma 2. O sea, montábamos simulaciones de que los de Lala 12 llevábamos los helicópteros, hacemos las inserciones con ellos, entonces, claro, de volar con joystick y tener cierta experiencia en vuelo, pues claro, los tíos flipaban, decían, coño, cogerte una H-50 o cogerte una Apache y hacer cobertura aérea, o sea, en fin, te montabas unos roleos flipantes, entonces el Arma tenía esa parte de simulación shooter, que luego ya también, yo también me desviaba el shooter. Pero bueno, tenemos ahí unas horas jugando pues al Zeus, nos jugamos 20 tíos, nos hablemos un CEO, nos ponemos en un castillo y desde el Zeus venga, que venga Peña, y ya tiras un ministro, y pepos, y no falta de nada. Porque a mí Arma, me toca las narices, la guía. La guía de Arma, me toca mucho las narices. Es algo que siempre me ha tocado... Pero, ¿por qué te parece mala o...? Me parece demasiado excesiva, muy técnica, no es una IA simulada, no... Es una IA de... O te pegan un tiro a 2000 metros y no te dejan ni moverte, o sea, no, no, no puedes fallar la IA, o sea, o es tonta o es superlista, no hay como un término medio. Nosotros, algo que los eventos, bueno, ya hicimos una serie de eventos de la Sondera Mundial y ahora estamos con esto, algo que no hace mucho la IA, que nos revienta, es que pego un tiro en un pueblo y la IA del pueblo siguiente viene para mí, cuando en realidad se harían fuertes en ese sitio para que no pasara, pero bueno, eso es harina a otro costado. Sí, sí. ¿Cuánto tiempo llevas en Hell in Luz? Pues yo creo que llevaré aproximadamente un año y medio, aproximadamente, en Hell in Luz. No llevo mucho, no llevo mucho. Es poquito, es poquito. Es poquito, no llevo mucho. Ya, espérate, cuando entré, puedo mirar, pero bueno, era la época Winters, yo entré jugando a Hell in Luz solo, me estuve mirando los shooters de Segunda Guerra Mundial y me habéis visto este post-descriptum, ahí ya empecé a conocerte, empecé a ver vídeos y tal, y me pareció, me pareció mejor shooter a nivel gráfico y a nivel mecánica a Hell in Luz, me compré a Hell in Luz y, joder, y aquí estamos, macho. Más que el post-descriptum, yo es que estuve, o sea, yo compré los dos a la vez, los compré los dos ahí a Trocomocho, me sobraba el dinero, vivía solo, trabajaba mucho y digo, voy a comprarlo y entonces probé Hell in Luz, lo vi un poco verde, me fui a por el scriptum, me aburrí y volví. Y ya desde entonces ha sido una droga. Si tuvieras que definir Hell in Luz en una sola, o sea, tú imagínate que tienes una sola frase para venderle a tu mejor amigo Hell in Luz, ¿cómo lo definirías? Hay un lema que me gusta que es el del Manchester, el de nunca caminarás solo, ¿sabes? O sea, Hell in Luz, incluso en el clan, por encima de todo procuramos primero pasándonoslo bien y segundo que nunca juegues solo, o sea, Hell in Luz nunca juega solo, no es un shooter aislado, no es un Call of Duty, es un shooter que estás obligado a comunicarte, si quieres jugar bien, estás obligado, o sea, es así, tienes que montar tu escuadra, tienes que, depende del rol, da igual tienes que hablar, tienes que comunicarte, o sea, yo creo que es el, el, el jugar con los colegas, o sea, Hell in Luz es un shooter que juegas con colegas y eso, yo creo que es, el tiempo que le dedico me llena mucho eso de jugar con gente. A mí, yo siempre, siempre comparo mi clan con Savasota o Ryan, cuando van de paseo, que van hablando y de repente se ponen a pegar ese tiro y luego siguen hablando, pues es igual, es como, ese tránsito de calma y de repente explosividad y luego vuelta, eso es, o sea, es un juego que a ti te llena mucho. Bueno, es, es el juego del momento, o sea, bueno, por ejemplo, del momento, es el juego mal dicho. se lo juego del momento, entonces, bueno, pues ya te digo, o sea, llevo un año medio y llevo dos mil horas de juego, o sea, no juego otra cosa. Probablemente también me he involucrado en un clan, no lo sé, hacía tiempo que no me involucraba, me involucré mucho en el A-Lauce y a lo que pasa es que ahora ya no le puedo coger el ritmo, o sea, mis colegas del A-Lauce están jugando con gafas virtuales, montan unas batallas de la polla con cebolla, o sea, yo ya no podría coger ese ritmo, o sea, ya, ya, ya. VR probablemente para mí es un asignador dependiente, mira que soy un tecnofilo de cojones. Pues, la Lenovo que tengo yo me costaron 120 euros y es, para mí es el mejor invento que se ha hecho en cuanto a simulación, o sea, el IL-2 Sturmovic, yo cuando me pongo con el yo estoy con esto, digo, pero, 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 yo lo flipo, digo, Dios mío, o sea, eso, además es que me acuerdo porque jugando al F-18, que yo lo flipaba de pequeño, lo de girar la cabeza para ver lo que llevabas en la cola, claro, tenías que dar el botón, girar, mirar, y aquí haces así y dices, hostia, que lo tengo pegado, o sea, es flipante, para mí eso es de lo mejor. Bueno, en mi época tenemos el Track IR, no sé si te acordás de un invento que era el Track IR, que era una especie de sensor que ponías aquí y que con una cámara que calculabas y hacías así con la cabeza y lo tenías que calibrar, ¿no? Que pareces un gilipollas ahí dando vueltas para el calibraje, ¿sabes? Sí, me acuerdo de eso, que luego lo implantaron en PlayStation 2, o sea, que era... Sí, sí, por ahí, por ahí. Bueno, y la VR es un melón, por ahí. Has echado 3.000 horas, has dicho, próximamente. Dos, 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 dos mil. Dos mil horas. Entonces, variado tiempo. Probablemente, pues, soy de Empire Total War, me gusta Cities XL, Desempuelvo Viejas Glorias, hay un shooter que me gustó muchísimo, que es un poco de nicho, se llama APB, no sé si has jugado alguna vez al APB, al Point Bulletin, son polis, polis y malos en una ciudad pegándose de hostias, van a ir a una misión. Entonces, claro, es un juego que no era un free to pay y mucho cheto, mucho ruso, o sea, el juego se desvirtualizó mogollón. Siempre va unido, ¿eh? Siempre va unido cheto y ruso. Bueno, no sé si esto se puede decir, Por aquí, eso saldrá por el mundo, pero bueno, mucho cheto, mucho aimbot y el juego, pues, era, pues, se desvirtuó completamente, ¿no? Había muy poco desarrollador, lo vendieron, cuando los desarrolladores no invierten dentro de los juegos, pues, esas cosas, ¿no? Que son, pues, pasto de los chetos y de esas cosas y es un juego que me gustó, que juego bastante, lo de ese juego de vez en cuando. Me gusta, ya te digo, mucho los juegos de statica, Civilization, juegos de turnos, ese tipo de juego me distraen y estoy un tiempo en él y, bueno, como puedes ver, Luz es la otra cara de la moneda, o sea, es un shooter ahí, pero bueno. Dime, dime tu top 3 de videojuegos. Vitales, o sea, de toda la vida, que incluso no es Targen de Luz, pero así, vitales. Ostras, tipo, ¿tengo que tener algo de construir ciudades? O sea, me tengo que construir, desde el Sin City hasta el Sin City XL, o sea, sería uno de esos, tengo una biblioteca importante de juegos. Entiendo que has probado el Cities Skyline. El Cities Skyline, sí señor, pero me gusta más el Cities XL. Sí, ostia, pues a mí el Cities Skyline son de esos juegos que cuando me lo instalo, un día, o sea, puedo pasar literalmente 24 horas jugando. 24 horas. El Empire Total War, ¿vale? Ese sería otro y luego algún shooter, pues Call of Duty, algo de sin pensar, mata mata sin pensar. Probablemente hubiese dicho Arma 3, ¿vale? Pero es que me quedaría con Gelulux, por ahora. O sea, sería el top 3 de juegos. La simulación también, pero ostras, mira que he hecho horas en Flight Simulator, está un IVAO, está muchísimo, pero ahora probablemente no sé si me tengo que desintoxicar de los estos. Tampoco tendría un top 3, voy picando, voy picando. Vale. Ya te conocemos un poco personalmente. Vamos a entrar a ver tu opinión sobre el juego. Una 4 o 5 preguntas, ¿vale? No sé si tú podrías comparar el trabajo que hacía Black Matter con el que hace Team 17 en Gelulux, pero en cuanto a desarrollo, ¿qué opinión tienes tú respecto a Team 17? Bueno, bien dices, no puedo comparar porque hace poco que he aterrizado en el juego. Lo que sí que puedo decir es que mantienen cosas, no lo están arcadeando, si se puede, existe esa palabra, arcadeando. La podemos incluir. La podemos incluir. Siguen siendo rigorosos, tienen cierto rigor los mapas con la conducta histórica, o sea, la parte simul del juego, yo creo que Team debería conservarla y creo que la conserva, ¿no? Han sacado carros ahora en el Alamein que, pues bueno, no sé, el otro día estábamos hablando de que me gustaba más el Alamein desértico que el Alamein que han puesto ahora que parece un jardín, ¿sabes? O sea, era como más auténtico, como más auténtico el antiguo. El Consider, pues, de color azul no sé qué pinta, no sé, no sé si tiene cierto rigor histórico, pero bueno, el Churchill está bien. Era un gris, o sea, era un gris a partir de un color que daba el aspecto de azulado, pero no era ese azul que han puesto a monir de lejos. Vamos, y las piezas anticarros están gugeadas y tienen ahí un brillo también ahí que, bueno, parece que las han pulido, mancho, y no lo sé. Ahí hay cosas que pulir. Pero bueno, mantienen cierto rigor, o sea, y eso yo creo que es de agradecer. A ver qué nos depara el nuevo mapa, que no lo he jugado, o sea, ni he querido entrar en el public para ver el mapa. O sea, estoy ahí como expectante a ver qué producto nos dan. Yo sí, y bueno, a ver los cambios, pero no va a ser un mapa top, va a ser un mapa tipo, a lo mejor como Driel, o sea, con la fama que tiene Driel, ese ímpetu. yo no conozco a nadie que diga, Adriel es el mejor mapa del juego. Pues esto igual, Morten no va a ser el mejor mapa del juego, pero puede ser interesante porque cambia un poco, es el primer mapa que han hecho ellos solos, que no era trabajo de Danny Art, ni era trabajo de Black Matter, así que habrá que ver cómo funciona eso. Tú imagínate que mañana te despierta, ya eres el jefe de Team 17, ingresos incluidos, que no creo que tengan muchas, te lo digo, y puedes quitar tres cosas y poner tres cosas, ¿qué cosas quitas? Quito. Hostia, requitaría de gel en luz. Hostia, no lo sé, me pillas frío ahora. Le pondría cosas, ¿vale? Sobre todo, me gustaría, una campaña en Pacífico sería para tocarse directamente, ¿vale? Sería algo a echar, a echar de, vamos, sería brutal. No lo sé, quitaría... Un desembarco en Guadalcanal. Una cosa de estas, un Iwo Jima o una cosa de esas, que tampoco son mapas, así que haya que ponerle mucho gráfico, tú que eres grafista, no sé, le quitaría el lanzallamas, por ejemplo, estábamos todos locos por desbloquear el lanzallamas, yo le quitaría el lanzallamas, es un estúpido, y quitaría cosas, pues que, pues no lo sé, no sé si aficitaría al juego. Yo probablemente, no sé, le pondría más cosas que le quitaría, ¿vale? Porque tiene muchas cosas, la verdad, pero no le quitaría mucho, no, me parece bien cómo está, soy conformista en eso, o probablemente me adapto al juego, probablemente no soy muy, muy crítico en ese aspecto, o sea, crítico con lo que venga. Realmente la comunidad del videojuego general, mundial, es bastante permisiva, o sea, solamente hubo una, una queja, que fue cuando lo del trailer, aquel que no había por dónde cogerlo, que fue cuando la gente empezó a poner estas negativas, etcétera, que eso le jodió mucho, perdieron 30 kilos, ¿sabes? De pasta, le perdieron un montón, pero yo creo que la gente, como tú dices, al final se va adaptando a que haya una escopeta, una FG, cosas así. Sí, a ver, la FG, pues es una norma, la escopeta es una norma, pero claro, el alcance que tiene no es real, o sea, pegar un cebollazo a un tío a 80 metros y reventarle la cabeza. Y partirlo en 20. A ver, ¿qué es esto? Probablemente, no sé, las granadas, a lo mejor, diferentes tipos de granadas, pues no lo sé, alguna, no es que en la segunda carrera, no sé si estaban las retardadas, estaban modeladas, es que no lo sé. o sea, algún tipo más de, yo qué sé, las armas explosivas un poquito más de gracia, las armas explosivas, porque aquí tenemos las haches y las piñas, y poco más, y el humo, que el humo, probablemente hasta deberían de quitarlo, porque me toca mucho las pelotas eso. Demasiado humo hay, pero bueno, es lo que yo digo. El otro día se me echaron encima por decir que sobraban tanques, pero bueno, la peña, ellos si pueden meter aviones tanques, gente, al propio Adolf Hitler en San Mar y Dumont en un 2x2, lo harían, pero bueno. Yo creo que eso lo haría. Sabemos que no eres el dueño de Team17, pero mándale un mensaje a Team17, como si Team17 pudiera verte ahora mismo y te escuchase. Que le hicieran caso a la comunidad. A Team17 lo que tiene que hacer es escuchar a la comunidad, no escuchar a sus inversores, ¿no? Y si escucha a sus inversores, pues evidentemente me lo tiene que hacer, porque son los que financian todo esto, pero que haga caso a la comunidad o que abra la puerta a la comunidad. Por otros aspectos de mi vida, yo siempre he dicho que la comunidad de usuarios tiene que tener cierto peso, porque hemos pagado un juego, ¿vale? Entonces, esto no es un free to pay, o sea, no tenemos mucho peso, porque claro, tenemos como cuentas vitalicias, ¿no? Ya has pagado el juego y ya lo tienes para todos los restos, ellos no ingresan más, pero yo creo que el tipo o el roleo de este tipo de juego tiene más recorrido, o sea, tiene, si se abrieran más mapas o ya, pues el tipo, este tipo de juego, de inmersión de juego a lo mejor en otras facetas, un Primera Guerra Romana. No, Trinchera a lo mejor no es lo suyo, pero no lo sé. El roleo de Gelos Luz, que es lo que más me gusta, pues yo creo que tienen que seguir en esta línea e incluso, pues bueno, el problema es, para las empresas es financiarse, ¿no? No sé si ahora con el nuevo pass este que han abierto pues han conseguido hacer más, han conseguido más pass, con el gay pass, esto, no se va a salir a más pasta, pero bueno, y que hagan sobre todo, sobre todo, sobre todo, que hagan casa a la comunidad, la comunidad es un poco la que tiene que guiar y tenemos que tener un foro, tienen que hacer más casos de gente que genera contenidos como tú, tienen que escucharnos para... A mí no me pueden ver, a mí me, yo creo que sí, no sé si sigo baneado, pero la última vez estaba baneado de su server, o sea, de su disco. Bueno, tú tienes tu carácter y tienes tus cosas, ¿no? Como todo el mundo, ¿vale? Yo qué sé, está bien, está bien, o sea, yo creo que cuando se critica intentamos no hacerlo con daño, sino intentando sacar lo mejor de cada uno, tú cuando criticas con una actitud, yo no te voy a criticar para hacerte daño, voy a criticar para intentar mejorar, ¿no? Probablemente. Yo creo que lo que más le dolió fue que la gente, ya que no les criticase, es que se riera, porque la verdad que los comentarios después del tráiler, tú te metías a su disco y se reían de ellos, y me, a ver, cualquier persona que gestiona la salida de ese tráiler, ese tráiler se tuvo que sacar por muchísima presión, no es normal que saliese ese tráiler, es que, es que, hostia, es que ni equivocándote con el archivo malo sale eso, es que, manos volando, el cargador del M1 por ahí flotando, todas esas cosas, eso, yo no sé cómo hicieron eso. Yo creo que probablemente la gente se quejó y montaron y ya viene la crítica del troleo y ya todo el mundo montó en cólera porque generó unas expectativas aquí de altas. O sea, ver un soldado volando y tirándose en un paracaídas en un avión en Hell in Luce me parece decir, hostia, pensé a meter aviación, es lo primero que se me ocurrió. Entonces, no soy tan purista como parece que hay un cargador volando, ¿vale? Hay gente que sí. Pero, o sea, ver un tío, joder, el salto del día D en un avión en Hell in Luce y dices, me cago en la puta. El rigor histórico se lo pasaron ya por el porro. Eso de que salten de día con paracaídas rojos, un señor vestido con uniforme del 82 AD pero que va a hacer la misión más icónica del asiento uno del transporte. O sea, yo dije, hostia, ¿por dónde? ¿Qué está pasando aquí? Aquello fue un desatino. Yo creo que ha sido más un hordago de la potencia que podemos llegar a hacer para hacer diseños y motores gráficos que el rigor de un producto, ¿vale? Yo creo que era más como un marketing que no algo que lo van a transportar al campo de juego. O sea, me quedo con eso. No creo que ese vídeo es significado. El baneo que yo me llevé de ese disco fue porque ellos alardeaban de que tenían un equipo profesional que estaba dedicado a Hellen Luz y demás y yo dije, no mintáis porque la mitad de puestos de trabajo de desarrollo de Hellen Luz no están cubiertos. Y entonces me escribió un moderador que más tarde lo echaron y luego me escribió y me dijo, perdón por banearte, pero creo que sigo baneado y él me dijo, no hables de lo que no sabes y le dije, estoy hablando de lo que sé porque a mí se me ha ofrecido esos puestos de trabajo porque están dentro de mi sector y entonces le envié una captura con las sugerencias de puestos de trabajo y entonces ya me banearon. Y dije, pues a lo mejor es por decir la verdad, no lo sé. A día de hoy sí que están cubiertos, eso es cierto. Ahora sí, Steam 17 tiene mucho cambio de otros videojuegos que no paran de sacar puestos de trabajo pero en ese momento no estaba cubierto. A mí ya ahí dije yo, uy, las mentiras estas. Pero bueno, vamos a jugar, vamos a hablar de lo que nos concierne a nosotros que es un tema que seguro que te encanta que son los servidores, lo que está pasando a los servidores, el estado actual de los servidores, etc. Bueno, salseo, va, venga. Bueno, tampoco es salseo, es una opinión. ¿Qué opinión, hostia, que no sé cómo decir la pregunta, ¿qué opinión tienes de la situación actual de los servidores? Uf, opinión. Tengo que ser sincero. Sí, sí, claro. No, a ver, no. A ver, a ver, nosotros, en primer lugar, jugamos en la comunidad. O sea, el 95% de mi tiempo lo paso en la comunidad, en la comunidad hispana de Hello Luz. hay muchísimos servidores por el mundo, ¿vale? Entonces, tú puedes jugar con franceses, con ingleses, con gente que no te comunican. con franceses no, porque cuando llegas te banean. Sí, eso es otra, eso es otra, eso es otra. Pero bueno, pues jugar a los servidores americanos. Entonces, la comunidad me parece, ¿cómo lo podría decir? Un hogar confortable. No, no, vamos a distinguir primero. Te voy a preguntar sobre los servidores, luego hablaremos de comunidad como Discord, pero estamos hablando de comunidad como servidores. Bien, me parece bien, me parece bien. O sea, se ha abierto un servidor más, me parece que el trabajo es correcto y los servidores funcionan, no vamos a entrar en la calidad de los jugadores, ¿no? Sí, sí, va después o no. Una pregunta improvisa, ¿qué te parece la apertura del cuarto servidor? ¿Acertada, desacertada? Me parece acertada, me parece acertada porque los fines de semana, macho, la gente que juega conmigo o de nuestro plan que no tienen VIP, no tienen sitio para entrar, o sea, está a tope, está a tope. O sea, probablemente entre semana no se llene el cuarto servidor, pero me parecía hasta necesario. Entonces, claro, yo no sé si los números de la comunidad o de la organización de la comunidad pues permite fraguar un cuarto servidor. Este puede hacer un... De más, incluso nosotros tenemos un servidor que vamos pagando, incluso dijimos de cederlo, entre comillas, a la comunidad como buen rollo y dejar un espacio por si hacía falta y, claro, el problema es de gestión, ¿vale? Todos los récords, todos los... Es muy problemático, con lo cual, pues, dijeron gracias, pero es complicado. Entonces, se abrió un cuarto servidor y yo lo aplaudí. La verdad es que a mí me parece una buena noticia. Ojalá tengamos que abrir 8. Es lo que te digo. No, me alegro, te lo digo, porque fue... me pareció como súper cómico, porque yo un día estaba... Yo siempre que termino un directo le hago raid a alguien que está jugando Hellen Luz o tal. O sea, lo que es raid, ¿no? Es que la gente que me está viendo a mí le doy paso como si lo llevase al canal de otra persona para que sigan viendo ese contenido. Vale. ¿Vale? No sabía, no sabía. Entonces, los movía un chaval que estaba jugando y entonces, pues, lo típico que veo, eso que te sale por arriba de bottom-up, no sé qué, no sé cuánto, y vi que estaba en un servidor inglés y le dije, es que no jugabas en la comunidad. Me dice, no, es que no hay hueco, que fue cuando el Game Pass que estaba en todo lo suyo. Buf, buf. Y entonces, tenía, toda su patrulla eran españoles. Entonces dije yo, hostia, si hay gente en directo jugando, quiere decir que hay gente que no está en directo que está jugando, mucha más que la que está en directo. Entonces dije, puse una sugerencia, porque abrir un servidor, aunque sea temporal, aunque sea 3, 4, 6 meses. Bueno, de loco para arriba me llamaron algunas personas y yo dije, que bueno, se rieron de mí las cosas como son, porque decían, es que esos 4 streamers, no sé qué, porque dije que no, que no, que no se trata de que sean streamers, se trata de que si se está viendo en streaming que hay X personas que no pueden jugar, significa que no se ven muchísimas más. Que es como esto que se dice, no, pero eso es, como los crímenes de guerra, que dicen, pero bueno, eso es una cosa aislada, esa cosa aislada la han grabado una vez, quiere decir que se hacen mil veces que no se graban y esto de 3 cuartos es lo mismo y al final se puso una votación y salió y yo muchas veces veo el servidor 4 así medio lleno y dije, hostia, por lo mejor no está y luego veo que está 99 y digo, hostia, pero si es que hacía falta, es que ahí tiene 100 personas que no hubieran podido jugar y ya sabes dónde mierda acaban. Sí, sí. Bueno, ¿es necesario todo el tiempo? Probablemente no, no tenemos 400 personas todos los días jugando, ¿no? Pero cuando... cuando... puntualmente yo veo que la comunidad ha crecido, eso es que es un hecho. O sea, de hecho... Ay, es que no lo puedo mirar, bueno, sí, creo que lo puedo mirar en el móvil, pero juraría si no... Mira, 10.003 miembros hay en el Discord de la comunidad. 10.003 miembros. Y porque, échale que un 10% sean bots. Sí, 9.000. O sea, si toda esa gente jugase a la vez tendríamos que abrir 10 servers. Mira, actualmente hay 88, 70, 98 y 98. A ver, tres servidores están llenos cada día. Más o menos que juego están... Los tres servidores están llenos. Entonces, ese cuarto servidor de desfogue a mí me parece correcto. El tema es que, claro, la comunidad se financia de lo que se financia y, bueno, pues tiene que haber un equilibrio entre todo. Pero me parece muy buena idea abrir el cuarto servidor. Que, por cierto, luego vamos a hablar de eso, la financiación. Bueno, siguiente pregunta. A nivel social, calidad de partidas y diversión, ¿cómo? Pues es como abridulce. Es como abridulce. O sea, tengo de todo, ¿vale? O sea, con mi máximo respeto a todo el mundo, pero a veces entras en partidas que te encuentras a 18 tíos de los 2,50 que no sé qué ha pasado con los 2,50 pero ahora todo el mundo es de los 2,50. O sea, te has saltado y dices, coño, está a los 2,50. Eso va por rachas. Va por rachas, ¿no? Y son unos jugadorazos y, claro, tú te miras tú de esto y dices, vale, estamos aquí en la LCM nosotros y los pequeñones de hostias que no veas. Entonces, el jugar siempre, evidentemente, intentas jugar, intentas entrar a partidas para ganar, ¿no? O sea, ¿para qué juegas? Pues para pasártelo bien y para ganar, Evidentemente. Entonces, encuentros de que hay partidas que están muy desbalanceadas y porque pierdes y hay partidas en las que ganas muy fácilmente, o sea, que duran 20 minutos. O sea, es difícil, es difícil hoy en día encontrar una partida de aquellas de hora y media pegándose de hostias en el punto central, ¿vale? Entonces, es que yo hace mucho, mucho tiempo y antes era muy normal esos últimos 5 minutos de no saber quién va a ganar porque está el punto tal y eso hace mil que no lo veo yo ya, pero mil. Correcto, correcto, eso es así, sí. Entonces, pues bueno, eso es lo que veo un poco ahora. Probablemente, yo incluso el otro día, joder, en una partida entra un nivel 340 que era Giri, el tío macho, tirando ahí los ejes encima del punto, o sea, fatal, 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 o sea, decías, hostia, nivel 349, tío, si tú inventaste el juego, era Giri, ¿no? Pero bueno, yo creo que lo que tendremos que hacer es probablemente en los servidores discutir menos, discutir menos cuando te cabreas con la gente, porque claro, perder a nadie le gusta y hacer un poco más y hacer un poco más de coach, un poquito más de formación, yo creo que ahí, creo que tendremos que bajar un poco el de esto, intentar no trolear tanto y que la gente sea más agradable para la gente. ¿Sabes lo que me joda a mí, tío? Que hay mucha gente que por lo menos dice que quiere aprender, pero luego, por ejemplo, Alfred, no sé si habrá hecho ya 10 eventos para enseñar a gente y no aparecen. Y eso es algo que a mí siempre me ha hecho gracia decir, pero bueno, o sea... Venga, yo te puedo decir, te digo interioridades, por ejemplo, en nuestro club, sabes que ahora estamos en la HFL, luego ya entraremos probablemente, incluso con la gente en nuestro club nos cuesta internamente con gente que está de esto, conseguir gente para hacer tus partidas, o sea, la gente tiene una vida. Sí, sí, claro. La gente tiene una vida, entonces, claro, yo no puedo cuestionar y claro, y tú has pensado hacer la partida este fin de semana, pero el viernes por la noche conociste a Natiti y no viene, pues oye, pues ya está, ya está que quieres, tío. Lo primero es lo primero. Lo primero es lo primero, ¿no? Capturar el punto es lo primero. Bien, entonces, pues bueno, no lo sé, es complicado, es complicado estas cosas, probablemente, pues cuando estabas hablando ahora de cambiar 10.000 tíos en la comunidad, los moderadores y los amis hacen un trabajo excelente de consultas, de eventos, gente que se pegan unas curradas haciendo eventos, de tanques, de simulación, y yo incluso mismo no he jugado, me gustaría jugar alguna vez alguna más de simulación y, ostras, ya te cuesta incluso a ti como, y eso que estás aquí a cubrir ese tipo de eventos, una por jugarles y otra por, hostia, por reconocer el trabajo que se está pegando la peña, ¿no? O sea, eso es importante, reconocer el trabajo de la gente, ¿no? O sea, si un día desglosásemos desde, desde el que coge un ticket y lo resuelve, a, 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 al usuario que no es proseguro ni nada, pero, oye, ve una tal y la denuncia, ve tal, tal, al que hace tutoriales, al que tal, si se hiciese un desgranado de la cantidad de gente que aporta en la comunidad, hostia, la gente fliparía, que yo creo que muchas veces eso es lo que no se ve. Sí, claro, sí, al final cuando llevas tiempo aquí, más o menos, ves a todo el mundo y todo el mundo apunta a su granito anero y todos somos distintos, tú eres distinto a mí, yo soy distinto a ti, cada uno tenemos y cada uno se ve para lo que sirve, ¿no? Y hace lo que hace y hace lo que puede, ¿no? De todas maneras, yo creo que yo en esta comunidad estoy cómodo con ella, o sea, yo creo que nos, a mí me recibieron desde el minuto cero, aquí no, 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 no se, no se trable a la gente, sí, que tienes a veces alguna acidez, hay gente que es diferente, estamos en ese punto, pero bueno. Como ha dicho hoy uno en el general, dice que ha soltado una parrafa porque la habían baneado, no sé qué, dice me tenía que desquitar. Bueno, pues ha tenido ahí, ha pegado el fogonazo, pues vale, coño, intentas hacerlo, yo tampoco tengo mucho tiempo, desgraciadamente, no tengo mucho tiempo para seguir ahí el salseo de todos los canales, intento siempre aportar lo posible. está bastante aburrido, pero porque no dejan poner nada, a la mínima te banean, si pone cualquier cosa, cualquier queja, lo que sea. Antes sí que había mucho más movimiento en el general, de hablar de otras cosas y todo eso. Bueno, no lo sé, supongo que la gente a lo mejor tira de histórico y hay cosas ahí debajo de la alfombra, no lo sé, no lo sé, no lo sé. La clonología, la clonología. Vale, pero cogiendo, o sea, mi pregunta es, para una persona que es adulta, muy adulta, muy adulta, para no llamarte viejo Mac, adulta, muy adulta, ¿qué puede hacer que tú un día digas, hostia, al F4 cierro el juego y ya mañana volveré? Hostia, de momento no ha pasado nada, o sea, no, y tampoco creo que, ya me estás viendo, no soy un tío, no soy un trollero, o sea, soy más monjita, intento ser buena persona, ¿no? Hostia, pues no lo sé, un cabreo de aquellos de arrebato, pues no tengo ni idea, incluso ha habido arrebatos rollo claneros, ya lo viste, tema Winters y tal, que te haces planteos de decir, bueno, me lo tomaba por culo, pero no dejar el juego, puedes dejar el grupo de gente con la que juegas, pero no el juego. No, no, pero me refiero a un día, un calentón, que tú digas, esto, esto, hostia, esto me supera y un día, si me toca mucho la moral, salgo ese día del juego y ya mañana ser otro día. Probablemente, a lo mejor, la parte competitiva de ir perdiendo cuatro partidas y pasártelo mal y, o sea, la partida tediosa, ¿sabes? Las partidas tediosas, aquellas que te sale todo mal, que te matan todo, que te toca, la partida que te sale todo mal, pues ese día dices, a tomar por culo, tío, o sea, ya no juego más, porque, 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 es que, vamos, el celo de luz tiene, tiene esa parte de como te estás pegando cabezazos contra un puto muro y no puedes hacer nada por arreglarlo, porque no puedes hacer nada por arreglarlo, ¿por qué? Porque es un juego cooperativo, si es así, y no puedes hacer nada. Pues ese día dices, toma por culo, tío, ya me voy a jugar otra cosa, me voy a comer dor, o voy a dar una vuelta, toma por culo. Yo pasé de quemarme mucho cuando me dispar, cuando me mataban en el OPI, porque lo campeaban, y ya llega un punto en que dices, bueno, pues salgo 20 veces y en una sobreviviré, lo cambiaré, ¿sabes? Pero antes era como, bueno, quien me conozca sabe que yo soy un flanqueador nato, o sea, yo, como me campe en el OPI, me voy a la otra punta del mapa, y me da lo mismo. O sea, intento, intento ser positivo siempre, siempre, siempre intento ser positivo, no sé, la gente que me gusta los servidores, pocas veces me caliento, alguna vez me he calentado por ahí con algún estúpido. No, no, a veces lo que te he escuchado es decepcionado, decepcionado con ser, con los ofidales, en plan, por favor, poder poner. Bueno, es por no mandaros a la mierda, perdón, no se puede decir estas cosas. Sí, se puede decir, sin problema, mientras lo digas tú, no lo diga yo. No, puedo, puedo, intentas buscar la fibra, tocarle la fibra a la gente, para que reaccione, pero claro, tampoco sabes ese día, el que tienes al lado, que está donde no tienen y tal, no lo sé, o sea, todo el mundo tiene derecho a cabrearse o a estar pasota. Y al final, me mola más a rengar a la gente, de venga va, vamos a, no ha pasado nada, vamos a tirarlo para adelante. Es igual que lo que estabas diciendo, o sea, hay cadáveres en el armario del clan, pues da igual, si el pasado pasado está, o sea, no vas a poder hacer nada por el pasado. O sea, lo que puedes hacer en mi vida, si he aprendido algo, es que tú puedes hacer cosas de aquí para adelante, ¿no? Lo que ha pasado, lo llevas ahí en el histórico, pero no vas a poder hacer nada, ni por arreglarlo, ni por enterrarlo, ni para nada. La historia está para verla, aprender de ella, y tirar para adelante. Pero es un poco feo. Y eso que, en Hell in the Luce, una semana es un año. O sea, yo siempre lo he dicho. Bueno, vale. ¿Qué idea tendrías tú? O sea, si podéses aportar una idea para revertir la situación, pues, bueno, pues de esas cosas que no te gustan, que suceden últimamente en las partidas, ¿qué solución darías? A nivel que, o sea, da igual que sea a nivel individual, como que sea a nivel de administración de servidores, lo que sea. Una idea que tú digas, oye, pues yo creo que esto serviría. Yo qué sé, cualquier cosa. No, te diría que yo creo que con la gente que hay aquí, yo creo que lo han intentado todo ya para intentar mejorar todo esto. Entonces, lo que no puedes hacer es cambiar a la gente. O sea, es un tema de, muchas veces como sociedad nos pasan cosas porque es un tema de educación. Entonces, qué frase, qué frase para la montería. Yo creo que se ha hecho ya todo. Ya es dejarse llevar. Ya lo que quieras dejarse llevar. Pues bueno, pues a ver, probablemente si hay ese principio de acción-reacción, ¿no? Cuando pasa una cosa, se intenta contrarrestar, pero hay cosas que no puedes. El agua moja y haces los azul. O sea, la gente, hay troleros, hay gente de todos tipos y es difícil estará bien con todo el mundo o intentar. yo siempre he abogado por, yo creo que nos tenemos que formar, tenemos que tener cierta educación de gamer e intentar que esto es un entorno colectivo de gente y que entre todos esto pilule. Entonces, el día que estás trolero y estás gracioso y estás payasete, pues bueno, pues venga, nos reiremos. Y el día que estás cabreado, pues va, tío, tú no te lo pasas, ¿ve? Hay días que sí, días que no. Bueno, pues eso. Hay días que entro a enseñar y a los cinco minutos dices tú... Al que no quiere aprender, quieres enseñar al que no quiere aprender. Exactamente. La última, hay dos casos, los dos últimos casos que a mí más gracia me ha hecho ha sido una que yo le intentaba explicar a la gente, era Agil 400, le estaba intentando explicar a la gente que como llevábamos más capturados que estábamos perdiendo, que los muertos que habían en la defensa se pasasen al ataque y así asegurábamos la captura. La balanza de Helle Luce que no es muy complicado. Bueno, pues había un señor que no lo entendía y yo se lo expliqué, pero se lo expliqué matemáticamente y muy tranquilamente. Dejó un silencio de cinco segundos y dijo, pues yo me quedo a defender. Y luego la otra fue un señor que estaba textural de comandante y estaba en las Kimbambas, creo que estaba a dos puntos anteriores, pero era un tío que era squad leader de infantería normal y corriente. Y entonces le dijo, puedes venirte aquí que allí no estás haciendo nada, allí no sirve de nada lo que estás haciendo. Y dice, no te servirá a ti. Y claro, contra eso, pues no vas a poder hacer nada. No puedes hacer absolutamente nada. Tío, forma C dos puntos, no se ha entendido nada del juego. También el problema de que se lleva pidiendo durante, ya que van a llegar cinco años de juego, que ese tutorial que no ha llegado, porque eso que han hecho del campo de pruebas, yo creo que sí que es eso, no sirve absolutamente nada. Yo he aprendido muchísimo más de Helluilus en tus vídeos. No los cuestiono, ni mejor ni peor, si hay gente que hace contenidos también, pero bueno, yo he aprendido más en tus vídeos explicando lo que es un strong point, que hay gente porque no te lo explica el juego. Yo, por ejemplo, juego bastante de comandante. Me gusta jugar de comandante porque explota esa faceta de decir, oye, tío, vamos a hacer las cosas así. Incluso me gusta explicar el mapa. O sea, un Alamein, el Alamein yo siempre he dicho, y aparte, cuando hiciste el vídeo del Alamein, tú hiciste un vídeo explicando el mapa del Alamein. El sistema de cotas. Correcto. Pues, coño, luego lo pruebas en el juego, y dices, coño, pues hay gente que tiene razón. Y yo siempre cojo un Alamein a las torpes y le digo, ahora ya casi todo el mundo ya coge F5. Ahora ya, hostia, parece que la gente ha entendido que hay que defender F5 para ganar en la mitad del mapa. Pero hay que explicarlos, hay que explicarlos y hay que hacer esa fase de coach a la gente, que luego, la gente que tienes al otro lado, ¿qué tienes? Tienes un nivel 18 que para poder jugar se ha cogido el rol de oficial. ¿Por qué? Porque todas las escuelas están cerradas, hay escuelas de clanes, encuentras poco oficial con nivel alto. O sea, lo que es la jerarquía de oficiales en este juego, pues la gente ha jugado oficial porque no tiene otro sitio donde meterse. Es que ayer, mira, justamente ayer, y creo que en un vídeo que es, no sé cuándo sobre él, porque los vídeos los grabo y los subo dentro, o sea, los saco dentro de dos meses, un vídeo donde hay ayer, estábamos jugando una ofensiva no maja y había un SL nivel 1, o sea, un SL nivel 1 quiere decir que es como mucho su segunda partida, como mucho, porque en la tercera partida ya era el nivel 2 y había dentro un hombre de cuyo clan no voy a decir, nivel 100 y otro señor de otro clan cuyo nombre no voy a decir, nivel 300, es que ni siquiera me valdría decir, no le está enseñando, pero ¿qué le vas a enseñar a alguien nivel 1 que no sabe ni lo que es un Gary? ¿Qué le vas a enseñar a un nivel 1? Primero que llegan a nivel 30, 40 que más o menos sepan qué son los conceptos básicos, pero ahí te das cuenta que dices, hay muchos incluidos veteranos que están pues, ala, aquí mismo, este nivel 1, si yo vengo aquí a poner la MG, no maja. Por eso, o sea, tampoco critico al ver, yo no criticaría al veterano porque a lo mejor el tío está, pues yo qué sé, subiéndose el anticarro, me lo invento, o sea, a lo mejor está ahí pues, porque le importa un huevo estar en una patria de un nivel 1. ¿Vale? Se la gufa, eso está claro. Vamos, entonces, bueno, lo que pasa es que al final ese tipo, lo que yo creo que se debería transmitir en este juego, que lo que hacen las otras escuadras y la gente que tienes al lado afecta al juego en sí. O sea, el que no vas a defender afecta al juego, el que no va a atacar o el que no entiende el equilibrio entre el ataque y la defensa a nivel de oficiales y a nivel de comandantes, pues a mí más, yo soy el primero que me jode estar atacando, estar infiltrado ahí, tres casillas, camas de hecho, doble support, ha montado Gary y le tienes que bajar a defender. Dices, me cago en la puta, tío, con la corriela que me he pegado yo aquí para intentar echar para adelante y los parciales estos, hago la hostia. Y tienes que echar para atrás. Pues el juego es así y ese es el morbo. Lo peor es que suena poco humilde, pero ahí es cuando tú, como clan, te das cuenta que dices, hostia, me he ido de la defensa y se pierde la defensa. Y eso es lo peor. Eso sí. Eso es lo peor. Porque dices, ahí ya dices, no vamos a ganar ni vamos a capturar. Porque si yo, que soy el que sabe atacar porque soy veterano, creo que fuiste tú que lo dijiste ayer o antes de ayer, dijiste, vamos a ver, los más novatos a defensa. Creo que fuiste tú o no, fue Bush HC. Ahí dijimos, o sea, imposible, porque en cuanto los veteranos se iban al ataque, que son, ahí ya se perdió el punto y ya está. Esto es paliativo, como digo yo. A ver del fondo, señores. Bueno, a ver, hay de todo. Yo me he encontrado súper sorpresas. O sea, jugar de comandante y tener, yo que soy una patrulla con un oficial nivel 38 y el tío motivadísimo y estar en un remaje y decir, tío, salta bien el ARG, que tú te vas a comer el barro y ver el pavo que salta en el ARG y boom, y te ha cogado el punto. Y dices, coño, o sea, a veces te encuentras ese tipo de gente, ¿no? Entonces al final, pues ostras, tienes que ver con lo que tienes. O sea, al final, Jeloluz, juegas con lo que hay. ¿Qué pasa? Cuando juegas con tu patrulla, pues juegas con tu patrulla si te ha tocado bien y a veces, incluso yo he dejado mi patrulla de oficial y me he metido el comandante para decir, hostia, vamos a echarlo, juego para adelante. No es que yo sea ni mejor ni peor, ¿no? Pero al menos intentas haringar a la gente porque es que luego tienes gente sin audio. En fin, es un juego que tiene ese sabor agridulce y ahora lleva un tiempo que está un poquito agrio. La cosecha nos ha salido poco agria, no nos han salido bien los níperos, pero un poquito agriado. Pero yo creo que si seguimos haciendo un esfuerzo de coaching y de que toda la gente que más o menos está medio involucrada, pues no se agobie de seguir haciendo lo que hacemos, pues probablemente que todo ese grupo de gente salga, pues bueno, gente que se meta en clanes, que se meta en oficiales y vayan aprendiendo un poquito y se emprenden del juego. Hace mucho tiempo subiste tu meme, pero no se contará, que me hizo gracia porque era verdad, salía la curva de aprendizaje y ponía te compras el juego, negación, desesperación, tristeza, resignación, aprendizaje, es que es que bueno, las fases del duelo. Exactamente. ¿Cuál es el tipo de jugador que más odias? El que te gusta ya lo sabemos, que es el nivel 38, que se come el mundo y que hace caso, eso nos gusta a todo el mundo. El enterado. ¿Cuál es el enterado? El enterado, el de meterte en un carro y hostia, no, es que vamos a ponernos aquí porque hostia, puedo, yo me callo y hay cierta gente de que sí que tiene criterio y juegas perfectamente con ellos, pero hay gente que son los enterados, no tenés ni puta idea, el que hacen cosas estúpidas que no tienen bien, se los explica y el que dice no, es que tú estoy diciendo yo. El enterado, pero tampoco no es en el juego, o sea, no soporto a nivel de personalidad el enterado, o sea, el enterado, el más allá del cuñado, ¿vale? Puedes tener el cuñado y el cuñado lo tolero, ¿vale? Tengo cierta tolerancia, porque todo el mundo tenemos cuñada. El cuñado el que te dice, pues yo tengo un amigo que era tanquista, o sea, pero no, esto me explico a mí, claro, o sea, bueno, pues ese lo tolero, pero el enterado ya no lo tolero, o sea, el enterado a veces, ostras, tío, es que te lo estoy diciendo, tío, te lo estoy diciendo desde el buen rollo, te lo estoy diciendo desde esto, y la gente le suena los huevos 33, perdón por los estacos, pues eso, es el tipo de jugador que no lo tolero, el enterado. Vale, vamos a pasar, no te voy a decir que le des un consejo a los nuevos, porque creo que ya consejos se han dado en toda la entrevista, ya hay que coger consejos. Vamos a pasar a hablar de HFL. ¿Cómo nace y con qué propósito nace HFL? HFL nace, pues bueno, somos una escisión de la Winters, ¿vale? De otro clan que hubo en el pasado. Yo estoy un poco de rebote, la verdad, porque yo me fui de la Winters por desavenencias internas y tal, y uno de los componentes de Alexis me dice, Mac, vente. ¿Alexis, Venezuela? Sí, Alexis, Alexis. Vente que estamos aquí y al final, pues hemos ido apareciendo un cierto grupo de gente y al final dijimos de montar un clan que era la HFL. En ese clan estaba Mou, ¿vale? Que era Otros Winters, lo que pasa es que Mou ya no está, o sea, ya ha colgado el fusil y ya... Eso te iba a decir porque yo hacía hace mucho que no lo veo. Lo tenemos en reserva, no, no, no sale de temas de trabajo, está en reserva, está en la reserva. A lo mejor, pues si aparece un día bienvenido será, pues no lo sé. Y al final hemos, al final hemos sido un grupo de gente que dijimos, ostras, pues bueno, ya que estábamos allí, vamos a estar aquí, porque no sabemos qué pasó allí. Con lo cual, se monta la HFL y nace un clan con dos propósitos. Uno, de jugar casals es que se lo pase bien. La HFL es un clan en el cual nuestro principal objetivo es que la gente venga, encuentre un clan de gente amigable y aprenda a jugar a Gelulux. Eso es lo primero, hacemos work camps, hacemos entrenos y tal. Luego tenemos, estamos experimentando una fase que es el competir, competir un poquito más allá. Para nosotros, a fecha de hoy, competir es hacer interclanes, lo que pensas tú, que ahora vamos aquí con los cicles y con todo este tipo de gente. Eso me contenta la segunda pregunta. Bueno, estamos muy lejos, muy lejos de hacer eso, pero bueno, vamos haciendo nuestras interclanes. La verdad es que es una modalidad de juego que es un poquito más allá y la verdad es que yo creo que incluso yo la potenciaría más. O sea, la otra que hicimos ahí entre los H9, el ECM, vosotros, la 129, entre clanes, las interclanes, las que tengo, la de FOI y tal, las multiclanes. Pues oye, pues a mí es un modelo que me gusta. Nosotros este domingo por ejemplo tenemos partida contra la BXB que quedaba pendiente de por ahí, pero lo hacemos 30 versus 30 porque también es que nos cuesta conseguir gente. O sea, al final, ojito, tenemos que jugar con la mitad de la ECM porque no tenemos gente para jugar con horarios, no competitivo, jugar este tipo de partidas. Y luego ya en tu tiempo tienes que entrenarlas, tienes que hacer tus cosas, en fin, tienes que prepararla. Un segundo que la batería no se ha cargado. Voy a intentar que no delatara mucho porque tener la clavija mal continúa, perdón. No, no, tranquilo, tranquilo. Bueno, por eso no tengo ratón de pilas. El día que estás haciendo la puntuación del mundo te quedas en batería. Lo sabes, ¿no? Está morfe. Y bueno, el CLAA pues es un 50-50 entre intentar llegar a hacer algo competitivo, ¿vale? Hemos jugado contra algunos integrales, hemos jugado contra, no sé, contra persoamericanos, contra los Ronin que nos dieron hasta en el cielo la boca. O sea, con gente que... Ronin son los latans, ¿no? Son latans, son argentinos. Jugamos en un servidor en Mayara que tampoco tiene mucho pin y tal, pero claro, hostia, nos duramos un puñetero asalto, y nos... Creemos que no somos bancos, pero hostia, nos dieron... No, Ronin en muy pocos meses pegó un subidón de calidad y sobre todo con los tanques, los tanques de Ronin son impatibles. Esa gente... Tiene un almacén de tanques... Es que nos aplastaron directamente, o sea, ya no montamos ni carriles de defensa, ya no nos echaron de la partida, ¿no? Entonces, pues bueno, hay una revancha por ahí, pero bueno, ya llegará. Y vamos jugando ese tipo de partidas y por otro lado, pues bueno, seguimos jugando casuals, que jugamos dentro de la comunidad, ya nos puedes ver por ahí por los servidores y pues bueno, pues un grupo de gente que echamos nuestros ratos, nos troleamos, hacemos nuestras cosas y al final es un clan de colegueo y para gente que quiera un poco más, pues nosotros internamente ya hacemos vocamps de disparos de cómo pegarle un bazocazo a un tanque, parece una gilipollez, pero bueno, todavía la gente le sigue pegando bazocazos por delante a los tanques, todavía no se han enterado que la parte de bien está en otro lado, ¿no? Entonces, pues no sé, hacemos vocamps de oficiales, el de support, mira tú que gilipollez, o un vocamp de récon, un poco más allá con ciertas tácticas de diferentes roles es como un segundo nivel dentro del juego, aparte de jugar las casuals, de aprender un poco más los roles dentro del Halo Loose. Por eso digo que degranando la gente que aporta para generar una comunidad española o hispana, como se quiera decir, hay muchas ramificaciones y entre ellas estaría incluso eso de hacer bootcamp. ¿Qué jugador de otro clan o sin clan te llevarías? HFL Jugador de otro clan O sin clan No lo sé A ver, como bueno, pues no lo sé gente que se hace no voy a decir nombres pero la gente que se hace 700 puntos en una partida y te los puedo contar con no sé si tienen estrella o no tienen estrella delante y te los puedo contar con la palabra de una mano, ¿no? Ese tipo de gente pues sí, está bien pero la verdad es que no sé tampoco conozco tanto a la gente prefiero jugar con la gente ¿vale? que que vengan al clan el clan está abierto para quien quiera venir y quien quiera echar un rato y que nos pique la puerta y aunque sea lleve otras siglas echamos un rato o sea, al final esto es ir a echar un rato es que me enlaza con todas las preguntas la siguiente pregunta es ¿cómo puede alguien entrar a HFL? Pues nada, se entra en el Discord se va ya a la comunidad nos manda un ticket y tenemos tres personas que son reclutadores que les explica lo que hacemos en el clan tenemos un periodo de adaptación dentro del clan o sea, lo que buscamos es en las normas pone estar un mes ¿no? de recluta entre comillas no me gusta tildar a la gente de recluta ni tampoco me gusta mucho la jerarquía militar ¿vale? o sea, pues jugamos a juegos de guerra y si hay que tener cierto roleo no me gusta mucho el general, el targento tú eres sargento porque yo tengo más medallas que tú eso no me gusta no... el clasificar a la gente ¿no? o sea, eh... Aspirante, aspirante Aspirante, aspirante Aspirante Yo creo que hemos encontrado una mayoría muy chula que es poner el nombre y luego en el tag chiquitito en vez de poner la R ponemos el... no lo ponemos el tag delante o sea, tú, el soldado que ya pertenece a la clan tiene el HFL delante pero que está aspirando lo tiene en pequeñito a la derecha no le ponemos la R no le ponemos la R ponemos el de dentro del juego para que no se sientan recriminados porque a veces hay gente que entra en el clas que son niveles altos y tienen cierto pero bueno el recluteo no es nada más que esa parte de tiempo en la cual pues como diría yo a ver cómo decirlo estéticamente es la aceptación por manada ¿no? o sea, que no te entra una persona que es un personaje como han pasado por ciertos nos ha entrado gente de incluso rebotados de otros clanes que van picando por los diferentes clanes a ver dónde son aceptados ¿no? esa gente que va a todos los discos de todos los clanes a ver quién lo acepta claro eso me encanta bueno pues existe existe ese tipo de perfil y bueno pues aquí no excluimos a nadie somos represorios contra el mundo pero claro necesitas un tipo de jugar con nosotros y ver pues quién eres y ya está y a partir de ahí pues la siguiente pregunta bueno pregunta exigencia es de salseo quiero que brevemente envíes un mensaje a alguien de tu clan que no dice su nombre es anónimamente pero que diciéndole el mensaje que le vas a decir él sabe que va para él o para ella me pillas me pillas me pillas a tupe ¿qué quieres que le diga? claro tú digas pues tú estás pensando en Alexi y dices cálmese de garcetines cualquier cosa no pues no sé qué decirte no sé qué decirte pienso gente de mi clan pero no hay no hay una consigna de aquellas que digas ostras no sé ponte de support cabrón que no te pones nunca eso puede ser cualquiera cualquiera eso puede ser inestabilidad en el clan en cuanto lo escuchen yo creo que somos bastante típicos o sea por ejemplo yo cuando juego a tanques intento buscarme a mi conductor y a mi tirador ¿vale? o sea ¿por qué? pues porque nosotros entendemos que cuando jugamos en tanques el tanque tiene que tener química si en un tanque no tienes química difícilmente puedes llegar a hacer hacer cosas con el tanque ¿no? el tanque es es justamente pues eso una simbiosis de tres personas un conductor un tirador y un noteador que además tiene que interactuar con el juego no es nada fácil el ser tanquista en hilo de luz entonces pues eso buscamos gente entonces frases así que tengamos pues 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 no me has pillado no te puedo decir además no tiene que echarle la bronca a nadie joder bueno vamos a empezar con el salseo bueno es mentira no solo no solo pega la bronca a nadie según vamos a hablar del discord de la comunidad ahora mucha gente trae en crispa esperando que haya salseo pero no y después de esto ya tú me puedes hacer las dos preguntas y ya nos vamos a cenar cabrón por su lado que luego dice claro has dicho tantas veces que has visto vídeos míos que la gente me ha dicho ah lo he entrevistado por yo no sabía ni qué no 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 joder estás en el mundo tío consumes contenidos y a veces ves youtube pues no sé me quedo de comentarios o sea yo no soy muy intenso por ejemplo me acuerdo que había un comentario tuyo de que cómo era el hombre este que hacía los vídeos que caminaba por Rusia el caminante rojo me parece hombre hostia me acabas de recordar que tengo que contestar un email tío bueno pues nada tienes trabajo pendiente mira me voy a poner aquí víctor para responderle ¿sabes? ahí pongo víctor para responderle madre mía un caminante rojo un abrazo víctor no es por hacerte la pelota pero bueno haces ese tip que digo hostia pues si este señor que más o menos tenemos gustos parecidos ve ese tipo de contenido vamos a verlo hostia me quedé flipado con este tío me quedé flipado y solamente y solamente he visto un capítulo y está en tareas pendientes en verle algún capítulo más ¿vale? y me pareció un tío super llano explicándolo desde un punto desde una perspectiva flipante el tío sabe el ruso y le dejó la puta o sea me pareció muy contenido entonces me quedo esas cosas no te estoy haciendo la pelota ni nada se lo estás haciendo a él se lo estás haciendo a él no a ti por seguir tus tips ¿no? te decir ha hecho un poco de aquella manera ¿no? pues hostia pues bueno también eres de esa manera ¿no? a veces tienes esos tips yo te oigo también por eso va a ir a con la pregunta luego te lo diré hostia pero sí Víctor es un grande y muy buena persona que cuando se enteró que estaba ingresado me escribió un email me escribió mensajes y todo y hace poco me escribió me dijo oye me borra el Discord cuéntame cómo va y ahí está que el cabrón está ahora mismo con Ramilla que es otro youtuber muy famoso por ahí dándose vuelta por Rusia y no le he contestado bueno vamos a entrar con el Discord ya no estamos hablando de lo que pasa los seguidores sino el Discord ¿qué opinión tienes del Discord? pues entro muy poco la verdad entro a los eventos y poco más y poco más ¿pero por qué? pues porque tengo el mío o sea del tiempo que tengo en el Discord de la comunidad probablemente me parece que Alexis y alguien más de Club patrulla más el Discord que yo entonces lo veo un poco en diagonal alguna vez pues hago un meme que me parece gracioso ah pues mira lo comparto en la comunidad leo un poco en diagonal y bueno no participo mucho la verdad me gustaría participar más pero no participo mucho del Discord de la comunidad sé que está ahí y no participo mucho la verdad no tengo una opinión tampoco me parece bien correcto tampoco que estés muy muy activo en comparación como he estado otras veces pero bueno no, no lo estoy no lo estoy hubo un tiempo que sí que fue Proseguro y me lo tomé bastante más en serio pero ahora ya al dejar las tareas me postulé últimamente para Proseguro y ya no me cogeron dije no pues hala luego te pregunto sobre eso ahora que más recuerdo una cosa ¿qué es lo que más y lo que menos te gusta del Discord? que ya sirva pues como crítica constructiva no bueno si te quieres cagar en alguien cágate que creo que no te puede hacer nada no, no, no para nada para nada soy un buenista en ese aspecto o sea el Discord soy un buenista os quiero todo lo hacéis de puta madre todos no, me parece que la gente que lleva el Discord la gente que lleva el Discord se pega un buen curro ¿vale? o sea llevar todo esto no es fácil ¿vale? la gente que ha estado en clanes ya ha estado en organizaciones no es nada fácil llevar todo esto porque lleva mucho tiempo entonces le reconozco su trabajo y me parece adecuado tiene el por ejemplo flipo con el tema de los recons como potaje lleva todo el tema de la gestión de los servidores todo eso me parece un curro acojonante y no están en el Discord sí que tiene que ver con el Discord pero me parece un curro inmenso todo el tema de los servidores la verdad potaje yo me lo imagino como en Matrix cada vez que dice no pues se toca el bot no sé qué me lo imagino como en Matrix no lo sé sí la verdad es que sí es un programador de la polla hoy he intentado mirar para nuestro server intentado montar el re con ese y digo me cago en la leche que se licenciaba aquí en programación la hostia o sea complicadísimo complicadísimo o sea para y bueno pues el Discord pues probablemente si hubiera más salseo a lo mejor más cosas más puntuales cuando hay eventos confitero que montó el tema este de la campaña me puse me puse me puse más activo hizo un trabajo acojonante no se volvió no se volvió a saber de eso pero es que joder con el curro que se ha pegado yo hasta la volvería a repetir no hace falta que te pegues el curro otra vez vamos a volver a repetir una campaña yo diría ¿por qué? porque las misiones están ahí y ese curro está hecho hostia vamos a volver a repetirlas con gente un poquito más confitero es otra persona que hace un trabajo siempre que le dan una labor la hace o sea exquisita lo que pasa que bueno pues los resultados yo entiendo que gente como ellos que cuentan con luego estar respaldado que las acciones humanas se correspondan con con lo que tú has hecho y no siempre es así y al final pues uno se desanima se desanima bueno confitero la verdad es que yo no coincido jugando con él muy poco coincido más un tío muy correcto muy serio sí 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 lo que pasa que no coincido más a lo mejor contigo hemos jugado más veces o con alfred coincido más que no con él no lo sé san alfred san alfred san alfred pero bueno alfred me encanta la virtud que tiene para ese equipo que va ganando no sé cómo se lo hace el tío siempre que entra en un servidor se va al equipo que está ganando anda mira está alfred en nuestro servidor y hace catapam y se mira lo digo en público lo digo en público lo digo en público vaya acusación vaya acusación me has puesto en modo distendido y ya se me está yendo la lengua bueno pues no pasa nada creo que no te pueden banear a menos que ahora salga una regla hostia mira perfecto perfecto para la siguiente pregunta que además siempre ha sido no sé por qué una de las bueno sí sé por qué una de las preferidas de los deluxe alfred isengar y el hoy a quién matas con quién te casas y con quién tienes sexo consentido hostia a quién mato pero lo tengo que matar sí sí muerto o sea no en realidad no o sea es un supuesto a isengar porque no lo conozco la verdad o sea me cargó me cargó el desconocido a tomar por culo el canario me casaría me caso y sexo ¿no? me queda sí me caso con alfred no es mi tipo tampoco o sea lo siento se casa después después de echarle el rap a polvo se casa con alfred me casaría con alfred porque me gustaría tener sexo con el hoy porque me llevo muy bien con él el hoy te quiero tío te quiero pero sin mariconadas que conste no el hoy es una gran persona me lo respeto mucho depende de cómo lo pilles depende de cómo lo pilles de despierto macho tiene su carácter igual que tú tienes el tuyo yo tengo el mío yo apalizo gente y mato no pero bueno tienes tu carácter ni mejor ni peor tienes tu carácter yo tengo el mío ahora dirás coño el maqui es un buenazo luego también tengo mi mala uva y tengo mi mala leche ahora ya te pongo cara cuando dices bueno chavales pues nada en la siguiente partida será y tú dices no no va a ser porque nos vamos a cenar todos vale y bueno me interesa saber lo de Prosegur tú fuiste Prosegur porque yo recuerdo que tú fuiste Prosegur ahora hablaremos sobre los traumas que eso te generó luego dejaste de ser Prosegur te convirtió en un buenismo yo era más cabrón antes y luego te postulaste a Prosegur te dijeron que no bueno recuerdo que te dijeron que no porque tenía que adaptarse a la gente que acababa de entrar bueno probablemente a lo mejor lo hice en un tiempo que no que no hacía falta el Prosegur ¿no? y dijeron que quedaría más para adelante pero bueno más para adelante más para adelante ha entrado gente bueno es igual no pasa nada no es un trauma ¿crees que hace falta más Prosegures? ¿qué? ¿cuántos más? no sé cuántos hay pero ¿cuántos más? tú dirás no a ver ahora no está mal la cosa ¿por qué? porque escribes un ambi ni suena aparecer gente aparece Jimmy aparece Alex el rollo es que tendría que haber alguno más de Prosegures sobre todo gente que tuviera acceso al récon para si hay que sacar un tío pues sacarlo ¿vale? o gente que destruye tanques de San H&Q gente que está sin audio sobre todo el tema de los audios y el tema del rollo pues con lo fácil que sería abrir el código para que echar a un oficial fuera cosa del comandante y no de un administrador que bien viviríamos bueno a lo mejor nos dejaremos títeres con cabeza también muchas 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 depende de la gente bueno ya sabes un gran poder lleva una gran responsabilidad como dicen los superhéroes ¿sabes? no pero a ver por ejemplo lo que estaba hablando el otro día en el general yo tengo la admin cam perenne a mí nunca me han quitado ahora me la quitan por decirlo yo siempre tengo admin cam pero nunca me acuerdo que tengo admin cam y John o sea hay un log sale un log que así es como pillaron a uno o dos moderadores haciendo trampas no no te sale cuando alguien se conecta y se desconecta yo nunca lo he utilizado quiero decir yo creo que hay gente en la comunidad que te confianza suficiente y como va a tener eso o sea no entiendo por qué se está parando cuando por ejemplo ahora han entrado se postularon tres personas que fueron bueno por los emoticonos más o menos te puedas dar cuenta de la gente que el recibimiento tiene y solo entra uno ¿tú crees que hace falta más? sí sí debería hacer falta más postúlate aquí mira cámara y di meterme no no a ver héroe tengo sexo contigo no a ver el admin cam pues justamente sirve para según que cosas yo cuando tuve el prosegur que tenía admin cam yo he seguido a gente que sé que hacían cosas raras y no he sido de verlo mira lo que te he dicho mira lo que te digo y no me he atrevido a acusar a nadie de ver cosas raras ¿sabes? yo nunca porque es mucho jodido no no tú entras en admin cam para ver cosas raras a ver yo nunca he visto la admin cam para eso una vez sí que estaba grabando un mamás algo por la tele y alguien puso lo de chete y demás y dije bueno voy a mirarlo porque estoy con la admin cam grabando esto pero es que tampoco tampoco estoy seguro de que con la admin cam porque a mí Ken Horato me dijo que había un cheto que había ya no sé si siguen activos porque los chetos de Geralud duran muy poquito que avisa al infractor de conectar la admin cam pues está puede pasar puede pasar yo he intentado hacer cosas con la admin cam cuando era y no he visto cosas pero bueno cuando hay gente yo que sé que están rompiendo carros en base o cuando están pasando cosas pues yo creo que sería una herramienta a llevar como es de los prosegures y tendría que haber más probablemente tanto de prosegures como de admin cam o sea de las dos cosas yo creo que habría que tener un poquito más las herramientas para la gestión del orden entre comillas de los servidores pero bueno yo creo que nos autorregulamos bastante bien para lo que se oye pero bueno a mí últimamente pasan cosas que no me están gustando pero no lo sé o sea yo te diría lo que no entiendo es que con la con la cantidad de veteranos que hay que reportan porque ahora piden pruebas de que hace falta tal te lo está diciendo una persona que lleva 5 4 2 años en la comunidad o sea que necesidad tiene esa persona de mentir para joder a alguien o sea que porcentaje de la gente que se ha denunciado a moderación era mentira o sea que digas tú uy esta mentido sabes estoy contigo yo creo que hay una presunción de veteranía entre comillas de gente de que más o menos sabes de que no de que no ves mal pero por ejemplo a mí me ha pasado en partidas de que está jugando con la gente y decimos oye macho es que la gente para mí que está casteando no se tapa el mapa es que es poner garra y quitarlo poner garra y quitarlo poner garra y quitarlo bueno pero eso no no hay gente que castea sin el mapa sin cerrar mapa yo yo casteo sin el mapa o sea que sin cerrar mapa pues y por qué pues porque quien haga este nipping no es mi culpa o sea vas a prohibir vender cuchillos porque alguien asesina a alguien con un cuchillo bueno pero poner las herramientas para no joder al equipo al lado o sea lo haces por o sea pero es que el beneficio no supera me estás puteando no si estoy enfrente me puteas yo solo yo solo te digo una cosa a mí stream sniping solo una persona solo una persona probada probada que lo banearon luego lo desbanearon bueno pues a ver si streameas sin tapar el mapa pon prosegures vigila que la gente no haga eso pon prosegures es que de todas formas te digo una cosa no puteas a la gente no sé cómo decir no sé cómo decir esto sin que suene poco chulo ni yo ni yo tengo gente en directo como para que te hagan stream sniping no sé si me entiendes que hay mucha gente si tú abres un mapa tú coges a alfrid y le dices ponme donde pondría los garris en este mapa y tú coges a jico le dices pónmelos y coges a a otro veterano le dices pónmelos todos van a poner el garris en los mismos lados siempre cuando vuela un garris la capacidad humana nuestra y yo mismo también te lo digo es de poner el puto garris en el mismo sitio que estaba el garris eso de que desaparecen los garris o sea la única manera de saber si te están haciendo stream sniping nunca es por los garris es por los opis o sea la manera en la que yo me di cuenta que a mí me estaban haciendo stream sniping es porque yo infiltrado me estaban tirando artillería a mi opi puede pasar pero nosotros hemos jugado partidas de cambiar el garris a propósito y localizártelo no ponerlo en el mismo sitio lo siento pero no aparte que la cantidad de gente que entra a saber del juego y tapar el mapa aparte que tapar el mapa en directo el delay que tiene quitar una imagen y taparla sigue viéndose o sea es que ahora mismo no hay manera yo por ejemplo que a mí que está en mi clan streamea y la veo mucho está en Twitch y ya tapa su mapa pero también te digo que yo he streameado siendo comandante y la partida ha ido tan pichi o sea que es que para mí que lo de stream sniping muchas veces es cosa que vemos ahí que realmente no o sea el porcentaje de stream sniping vale yo lo pondría como regla o sea si quieres streamear tapalmapa nada más simplemente es mi opinión o sea es que tampoco puede o sea igual que en X cosas no se puede meter administración por lo visto por otras tampoco o sea tú no puedes es como prohibir a la gente salir a la calle porque hay un violador pero bueno que es la eterna discusión del stream sniping o sea eso lleva hace 5 años vale de hecho el otro día creo o esta mañana porque yo los tiempos los llevo así creo que en off topic o en multimedia o algo de eso había una discusión y estaba lo mismo pues una parte que dicen que sí y otra parte que dicen que no o sea porque al final con la tecla con el este al final acabas jugando media hora con un mapa en mitad de la partida y cuando abres mapa lo quitas y se ve el mapa o sea es un desastre pero al fin y al cabo lo que hay que hacer es que se sanciona a la gente que lo hace que eso no ha pasado ya te lo digo porque lo que yo te digo es que el único stream sniping que a mí me han hecho que además el tío dijo sí quería joderlo luego lo desbanearon o sea que no bueno primero pues evidentemente si haces cosas mal y haces stream sniping de este como dices pues baleado vale bien pero no me parece bien que la gente streame con el mapa abierto me parece bien ya está es mi opinión nada más bueno pasamos a la siguiente pregunta porque no vamos a llegar a un consenso no aquí no aquí no ¿qué solución darías a aquellos jugadores sin micro o que directamente sudan de las órdenes de comandante y demás? kick directamente kick kick fuera que como no tenga pip eso es una putada gordísima esa tarde bueno kick kick un horita 30 minutos kick o sea probablemente si no tienes micro y estás dentro de una patrulla no afecta al juego pero un oficial sin micro afecta y mucho al juego de hecho la única regla de micro creo que es para oficiales si mal no recuerdo para comandantes y oficiales correcto o sea si la oficialidad no tiene micro o sea no puede un oficial sin micro o sea es regla regla número uno o sea kick fuera me preguntó uno en un comentario de youtube que además ofendió por la respuesta y no le di una respuesta mala ni borde es que me dijo Hellenluz es un juego donde yo pueda jugar con la música puesta y le dije no y entonces me puso para ahí te quedas con tu juego de mierda el chico ¿por qué quiere que haga? ¿sabes? bueno no es un juego para solitarios puedes jugar solitariamente hay gente que juega solitarios es oficial y se hace incluso hasta de record jugando oficial te puedo entender tú los ves a veces muchas partidas gente con niveles altos te los ves por detrás y hacen su trabajo o se cogen un carro y se van a snipear pero bueno son relevantes incluso para la partida porque se hacen parte de su están con el equipo de comillas ¿sabes? hacen sus cosas ¿vale? y afectan positivamente al roleo de la partida por eso yo como comandante como oficial los acepto ellos están ahí haciendo sus cosas ¿no? es otra manera de jugar pero el afectamiento es positivo o sea es correcto dentro de la partida ¿no? hacer ese tipo de cosas no afectan negativamente pero tú como veterano ves que un veterano está haciendo cosas de veterano como yo digo y dices ya está yo muchas veces me pasa que estoy aquí y te digo Fox no sé qué y miro que Fox es el germen de lado 50 y te digo ah pues haz lo que te salga si es que lo que vas a hacer lo vas a hacer a beneficio ¿sabes? no es como no es como esta gente que está a cinco cuadrantes para allá por cierto antes has hablado de 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 los fondos de la comunidad y yo tengo una pregunta pero o sea como idea ¿vale? hace tiempo se dijo de que en caso de que cesase la comunidad porque la comunidad tiene pastuki tiene bastante pastuki o sea que a lo mejor para tal no pero para vivir una vida no para fugarse tampoco pero pastuki se dijo de que en caso de que se cerrase la comunidad ese dinero se donaría a alguna asociación ¿a qué asociación o a qué donaría esto ese dinero? a la que salve océanos por ejemplo es una causa que me mola ¿a cuál? que salve océanos limpio océanos la parte la parte de los mares me preocupa los microplácticos me preocupan ese tipo de cosas ¿no? o sea alguna asociación cánceres también cualquier cualquier tipo que vaya contra el bienestar que aporte al bienestar común ¿vale? asociaciones políticas o yo qué sé me painaban pues no soy muy solidario con ese tipo me gusta más que la primera que alguien dijo cuando se sacó esto que mejor no voy a decir cuál es porque luego me dicen ¿has sido baneado alguna vez? creo que no 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 me han baneado ¿seguro? seguro puedo preguntar pero creo que no puedo preguntar pero baneado en plan o sea no por matar mucho porque te has puesto en artillería y lo han matado sino baneado en plan de que llega tu marido y te dice ala toma viento o sea pues no creo que no baneado no curaría que no vamos también la última vez que me banearon fue por llamar nazi a un nazi bueno miento no le dije más cosas le dije otra cosa le dije que podía seguir a su líder nos banearon a los Kiko y a mí por llamarle nazi a un nazi bueno no a Kiko fue por llamarle nazi a un nazi y a mí fue por decirle que se pegó a un tiro que de hecho no lo sé puede ser que esté llevando esto muy lejos y me caiga pero quiero recordar que era WSW puede ser que fuera por ahí la cosa puede ser ni confirmo ni desmiento pero algo me suena que alguien me corrija bueno si habláramos de política tú y yo tendríamos una grave discusión seguramente yo siempre y aunque pensase aunque crees que yo soy del otro lado yo me peleo con los del otro lado yo también yo me peleo con los del otro lado mañana despiertas ¿vale? y eres el mandamante de la comunidad puedes banear desbanear poner quitar ¿qué harías? uff para devolver el poder al pueblo ostras pues no lo sé no sé qué haría no tengo ni idea probablemente no haría nada no haría nada seguiría como está incluso la potenciaría si si tuviera que hacer algo por la comunidad sería el pensar cómo potenciarla no no hacer cambios con lo que o sea me aceptaría lo que hay a lo mejor por el camino se caen dos o tres porque a lo mejor se ponen contra mía pero buscaría un objetivo común que sería potenciarla probablemente alfri ahora mismo está llorando porque alfri creo que es la persona que más aporta a la comunidad o sea eso es increíble sí había veces que yo le he dicho alfri estás loco alfri quítate le he dicho pero alfri yo lo resumo una frase que es él quiere no ofender pero sin duda la comunidad es alfri eso es perenne sí sí lo acepto yo creo que aparte no es fácil el trabajo que hace yo lo admiro lo admiro tiene mi respeto por justamente lo que hace o sea mantener este tipo de comunidades no es nada fácil alfri tiene mi respeto pero incluso por el trabajo que tiene o sea para mí alfri tiene el respeto de todo es muy buen tío es muy buena persona probablemente sí tú eres partidario de poner niveles mínimos a roles niveles mínimos a roles los de responsabilidad sí vale qué nivel mínimo pones para los SL pues te diría podemos empezar con un 50 por ejemplo redondeado un nivel 50 y para comandante 100 así redondo y para son ricas de juego para Rikon pues te diría uno también pues un nivel alto 75-80 para el oficial y para el tirador tiene que demostrar que sabe disparar de lejos mira lo que te estoy diciendo 10 minutos ha fallado ha tomado por culo bueno al final los boss camps sirven para eso saber si tú con un car o con una FG eres capaz de pegarle un tío 200 metros yo no lo hago a mí de sniper es el peor rol yo soy MG y claro yo soy de metrallador yo necesito 300 balas para matar a alguien me puse el sniper y dije hostia tío poneros a alguien porque hoy estoy negado no ni una ya había veces que vamos pero la FG resultona por ahí claro ahí tienes el semiautomático pero usted con el car mira mi sniper preferido es el Mossy Nagan hostia donde va a parar donde va a parar las armas rusas además que le han puesto un sonido que yo digo joe macho que flipes una pregunta que puede ser que te haga que mucha gente te odie y es la última pregunta ya puedes joderme la vida con tus dos preguntas médico sí o médico no 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 médico no hostia no ha dudado no 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 para nada para nada para nada o sea el médico no soy anti humus en defensa por ejemplo o sea es como o sea por favor tío no me pongas una venda en los ojos o sea en ataque para cubrirte pues da igual ya saldremos por donde salgamos pero en defensa no me pongas y el rol de médico pues pues no lo sé si hubiera si fueran partidas de roleo de yo que sé de role absoluto ahí sí que tendría sentido pero estamos en un juego que no funciona por tickets de hecho nosotros que jugamos a Arma 3 el médico es el dios hay que cubrir al médico o sea el médico por dios que no se muera correcto pero este juego no es relevante ¿por qué? porque tienes un OPI cerca tienes un CARRI cerca no eres más eficaz haciendo labores de ataque poniendo las H siendo support que con labores de médico ya no sé dónde está Mosca ¿tú conociste a Mosca el que hacía tiras cómicas? no un tío pues moraría hacer una que ponga ¿sabes lo de los americanos esos que llevan tanto en el pecho no me reanimes? no reanimes se pone igual eso pues más o menos sí 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 bueno Mac hemos llegado al final ya sabes como es costumbre me puedes hacer dos preguntas yo estoy obligado a responderla a menos que sea ilegal la respuesta no no a ver las dos preguntas la verdad es que no me lo he preparado porque cuando hemos quedado para hacer esto más pida así como estaba muy estumida te he hablado en el trabajo y tampoco me las he preparado mucho yo estoy pensando así un poco en diagonal e intentando conocerte para hacer un par de preguntas porque yo no te conozco realmente no te conozco o sea la pregunta te la puedo hacer de Hello and Love y por un lado me gustaría preguntarte por qué la gente ama o odia a Acho uff buena pregunta cuál sería tu feedback de por qué no sé si será por tu carácter el por qué o la gente te aprecia o la gente te odia o sea yo creo que visto desde fuera no sé si eres una persona polarizante no yo a lo mejor intento ser buenísmo aunque también tengo mi carácter pero esa polaridad cómo la llevas no sé cómo lo ves eso de que la gente a ver yo siempre he sido borde o sea yo soy una persona borde o sea como ser borde es como mi filtro si vas a ser filtro me vas a tener para lo que necesites y eso hay gente de mi clan que lo sabe luego hay otra que se ha ido porque yo soy borde ¿sabes? yo si soy borde contigo te voy a pedir perdón o sea si yo considero que es que no está bien que haya sido borde contigo te voy a pedir perdón de hecho tengo que pedir perdón a una persona porque el otro día hice una cosa que no me gustó pero no era la mejor manera no, no era ni siquiera y creo que mucha gente y de hecho en moderación hay gente que antes hacía o me apreciaba que ahora que no y creo que tiene que ver porque es una persona que no no te pongo buena cara si algo no me gusta o sea yo soy una persona como que digo las cosas como son y asumo las consecuencias de caerte mal o sea yo creo que hay cosas en plan adulto que no merecen perder el tiempo en una relación humana de decir oye pues no te voy a poner buena cara si no o sea si algo te duele como te lo digo bueno pues luego puedo matizar rara vez digo las cosas bordes en plan riéndome de ti claro o sea por ejemplo tengo uno que se llama Mikeco que siempre o sea yo hago una escuadra de 6 y está Mikeco y tengo una escuadra de 5 porque se va a hacer mil cosas que no tienen que ver con la escuadra y digo que necesito 6 tíos para atacar por la espalda no te necesito allí y muchas veces se lo digo serio pero no le falto respeto pero te lo digo serio porque creo que hay cosas que hay que ser serio y sobre todo con el tiempo cuando algo perjudica a mi tiempo soy muy serio ahora si pasas el filtro desabordería si tú mañana me necesitas en cuenca me vas a tener porque me necesitas pero si o sea eso es así quiero decir vale vale esto me ayuda a conocer un poco más a Hacho o sea supongo que lo que te he preguntado porque yo ahora te lo diré si te ha tardado muchas veces estás en la comunidad oye y como cuando oye pues está Hacho y te sueltan una de estos y dices ¿por qué? porque ha llegado la paciencia y ya está no lo sé hay gente que te categoriza de una manera y hay gente que te categoriza de otra entonces yo quería saber un poco el porqué supongo que probablemente pues bueno como todo en esta vida tienes tus adeptos y tus haters como siempre y más sobre todo teniendo pues a lo mejor una faceta más pública para hacer contenidos pero bueno tampoco tengo tantos haters o sea quiero decir públicamente ya cada uno ya 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 no 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 ya está oye pues como decía Joaquín Reyes que dice no es que te pintan los oídos te pintan los oídos una mierda lo que te jodes que te lo digan a la cara no pero pero la verdad es que tengo que decir y aquí voy a hacerme autopromo a mí me han acusado de muchas cosas que siempre me han repampinflado la verdad pero que hoy en día digo hostia me gustaría darte en la cara con esto y decir mira que poca razón tenía pero también tengo el punto de convivencia que hay veces que digo bueno si es que o sea yo lo que tiene que o sea lo que es perder el tiempo que es una discusión tonta un intentar demostrarte algo que no te va a dar la gana de entender o no te va a dar la gana y aunque lo entiendas no vas a tener los cojones de decir oye pues me he equivocado que a mí también me pasa a veces que yo muchas veces que no me bajo de la burra pero ahora cuando me tengo que bajar de la burra me bajo bueno sí sí supongo que ahora es igual que yo yo hago también lo mismo cuando tengo la razón o pienso que mi opinión la defiendo hasta el final no hay término medio a mí me pasa eso también o sea que bueno ahí también tengo una cosa de gente que me pueda criticar podría decirte solo una persona que puede criticarme teniendo algo de razón porque para criticarme tienes que conocerme o sea a mí o sea que alguien que ha visto dos vídeos no se crea que me conoce de nada porque no sabe ni mi día a día ni mi día a día o sea de hecho a mí algo que me sirve de mucho es que yo tengo gente en mi clan que me cuenta cosas personales que digo hostia o sea mucho tienes que confiar en mí para confiarme en eso ¿sabes? ya bueno pues probablemente la gente confíe en eso o sea estás en ese hecho ya que ha pasado esa fase ¿no? pasado esa bordería no pero cuando cuando a lo mejor pego cuatro gritos por oficiales que hay algunas veces que también tengo una cosa yo solamente grito por oficiales y contadas veces porque una cosa es que yo grito y otra es que a ti te siente mal lo que te digo que es una diferencia bastante grande yo solamente he gritado un par de veces y ha sido cuando alguien me ha insultado insultado echar la bronca sí pero o sea yo muchas veces digo lo de pero señores o sea mis frases pero señores pero ya es porque es decir no te has dado cuenta de esto porque no te ha salido porque no tal pero pero si la pregunta es si soy borde si Mac soy muy borde esa es tu pregunta en el juego yo te he visto jugar alguna vez hemos coincidido es claro estás desapercibido en el juego aportas pero claro cuando coges micro es para pam 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 para yo a veces cojo micro para oye que empieza que la estamos cagando oye que va a venir por aquí empiezas a hacer un poco de gurú empiezas a hacer asertivo y tal hasta al final te me cago en la puta tíos perdón perdón por los tacos nos está pasando esto o sea mal vamos mal te lo llevo avisando hace tres horas al final no sé si tú eres un poquito más radical en ese aspecto por eso a lo mejor eso genera ese no hater pero esa categorización de que este es un borde bueno es por donde venía la pregunta pero bueno supongo que este pimponeo de información es para ahí que te esquiten los estigmas y digas coño es un buen tío es un buen tío ya está aunque no nos conocemos quien me conoce sabe que yo mala persona no soy puedo tener mil defectos que seguro que los tengo pero si tú me vienes si tú quieres aprender y me vienes a mí porque quieres aprender y te equivocas te digo uy esto está mal esto es lo posible tal ahora si me vienes con chulería y te intento enseñar y me responde con chulería y ya está ya te das por culo tío y se acabó la historia ¿tienes alguna pregunta o esa era la primera o la segunda junta? ya llevamos aquí casi te vas a tener que cortar no tengo una pregunta tengo una pregunta y es más curiosidad personal dime cosas ¿qué hay detrás del Lacho Murciano? en el cual pues bueno tú tienes tu profesión creo que eres grafista creo creo que te dedicas al mundo del diseño y tal pero hay una faceta tuya que para mí es muy curiosa cogerte un vehículo irte a tomar por saco a una montaña para para conseguir información de una historia ¿vale? que te lleva a la vida real o sea no eso no es no no es me cojo el coche y me voy allí me voy y hago eso ¿no? o cogerte y pegarte un periodismo hacer un todo un artículo con diseño gráfico de lo que pasó al barco aquel que salió del puerto Cartagena y tal que me lo estuve viendo al final Castiolite que bueno está ahí es una tumba ¿no? entonces hay un Lacho que conocemos en el mundo del Herald Lush también hay un Lacho que tiene esa faceta periodística de llevarlo a la vida real y me genera curiosidad ese Lacho ¿qué hay ahí? ¿qué hay ahí? es una vocación frustrada un poco frustrada la verdad un poco frustrada pero por el hecho de que me da rabia me dan rabia los topicazos ¿sabes lo que te digo? yo soy una persona que no es que sea incrédula pero tú me das a mí un dato y yo digo quiero saber esto de verdad ¿sabes? y y lo de cogerme el coche es que eso es una cosa que hay mucha gente que me insulta porque a veces en Youtube recibes insultos y dicen sal de tu casa y tú dices hostia si no sabes de mí o sea si yo trabajo 9 horas y media y ahora porque estoy con lo del pulmón si no anda que me vas a encontrar pero a mí me gusta mucho eso o sea yo cuando empecé a investigar lo de lo que tú dices que las trincheras de la 129 es que fue una sola investigación que ha derivado mucho o sea ha derivado a encontrar fosas de combatientes la última es que a raíz de un testimonio que hizo una persona en mi vídeo se han encontrado 18 combatientes rebeldes que se han sacado o sea quiero decir que no es no se queda en una investigación de una brigada que es poco conocida que además estuvo mi abuela ahí sino que ha trascendido a otras cosas como puede ser que 18 personas en España tengan a su familia muerto que no es 18 que son más porque hay otras investigaciones pero yo creo que son cosas aparte que yo tengo como una lucha interior de que me toca la moral me toca la moral que no se sepa la memoria de los 2000 que murieron en el Castillo Olite aunque sean del bando franquista como me toca la moral que no se sepa los 28 que murieron en tal montaña de las brigadas internacionales porque creo que hay muchas historias que contar y que rompen pues muchos topicazos muchos y yo creo que eso al final pues es de decir oye yo sé esto creo que tengo la manera de contarlo y eso pues aparte que hostia pegarte tu viaje de estar 20 horas subiendo una montaña pues también tiene su gracia bueno yo creo que hay que echarle valor o sea el premio ahora lo cuentas a todo lo pasado pero la parte previa de montaje de ir allí sin saber qué esa es la parte esa es la parte que dices coño o sea una cosa hacer pero pero es una investigación pues con el castillo de elite que probablemente haya más investigación más documental ¿no? la autoridad portuaria del puerto cartagena documentación antigua bla bla que cogerte un no sé qué irte no sé dónde entonces sentía curiosidad por esa faceta tuya aparte el castillo de elite fue chulo porque además colaboró el ministerio interior la base que no era decir bueno por un tal no sino que tuve la pude entrar en el puerto me acompañaron me llevaron a los sitios que solamente se puede entrar con previo permiso del ejército porque está bueno de la marina porque está dentro de su zona y era algo que yo quería contar y mucha gente luego me catalogó de pues tú era rojo y ahora hecho pero qué tiene que ver eso si aquí se trata de contar historias y puntos o sea no hay más o sea dentro de ese yo con ese barco por ejemplo hay una historia que estoy ahora documentando que se llama el guripa que era un homosexual que estuvo en ese barco que sobrevivió y luego se enroló en la división azul y todo para enmascarar que era homosexual o sea y esa historia que es muy poco conocida ahí lo hay pues hoy por ejemplo me lleva una noticia que me ha parecido flipante y es de mi canal está teniendo desde hace un mes un 1228% más de visitas que anteriormente ¿en qué he cambiado? porque estoy antes era como mucho de Hello Luz y un poco de historia y ahora es 50-50 y es el equilibrio que me gusta bueno yo la verdad tengo que decir que consumo bastante historia yo por ejemplo yo en el archivo de Indias me volvería loco o sea si a mí me sueltas en el archivo de Indias no sabes en un mes soy un hispanista un hispanista convencido y vamos en todo lo que pues bueno ya lo he visto está en Normandía me gusta la historia me gusta muchísimo sobre todo la historia de verdad yo no hay ciudad que no vaya que no me pegue un fritur y intente conocer la historia de ese país porque la verdad es que aprendes aprendes y al final eso te da la perspectiva por eso esa faceta periodística me da curiosidad y era de las preguntas que te quería hacer pero yo por ejemplo o sea a mí Norman el desembarco de Normandía siempre me ha llamado pero porque me parece una locura me parece una locura estratégica pero yo no fui de hecho el vídeo de Omaha Beach no es un vídeo dando datos es un vídeo de lo que yo sentí cuando estuve ahí porque en vídeos de datos hay 100.000 pero cuando yo fui allí quería ver cosas de esas pequeñas historias que hay que no conoce la gente y ir ampliando conocimientos porque hay muchas no sé como muchas historias que al final se convierten en tópicos que a mí me cansan del escuchar yo qué sé la cosa más tonta del mundo de ah pues Hugo Boss hizo los hizo los uniformes nazis no, no es verdad Hugo Boss no hizo los uniformes nazis fue uno de los productores de de los uniformes pero no los diseñó y 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 uno de tantas empresas alemanas que se tuvo que afiliar al partido nazi para poder sobrevivir pues que que la gente se piensa que Hugo Boss en 1938 era Hugo Boss ahora no no Hugo Boss en 1938 era un taller de mierda con cuatro trabajadores ¿sabes? pero todo eso todo eso eso por ejemplo es un ejemplo de lo que digo a mí me gusta decir no perdona no por parecer sabiendo sino por decir no oye esto no es así mira y esta es la documentación que es algo que para mí es primordial que es hacer un vídeo diciendo no esta es la documentación incluso los shorts estos de un minuto muchas veces me quedo corto pero decir esta es la información pero que creo que falta eso muchas veces veo vídeos de cosas de historia que dices tú pero tío no me estás dando ninguna documentación como para probarme esto ¿cómo me voy a fiar de...? o sea no lo puedo tomar como una lección de historia es un pasatiempo pero para yo lo que intento es lo contrario no pero bueno escuchar el feedback de la gente que va yo por ejemplo a mí me impresiona muchísimo todo el mundo habla de cementerio americano me impresionó más el cementerio alemán lo encuentro mucho más o sea como está planteado mucho más duro o sea notas más tensión en el cementerio alemán que no en el americano con todos mis respetos o sea a todos pero el estar allí los sentimientos cambian y varían yo me guardé un día para los dos que yo lo llamé el día de los cementerios y ese día llegué muy tocado muy tocado llegué muy tocado de decir hostia cuántos sentimientos porque se te cae el alma de decir o sea es como tío que mi pariente está enterrado en un país que para verlo tengo que irme para allá y nada más entrar ya me está recordando que él estuvo aquí ocupando un país que ni siquiera está con honores por así decirlo se le rinde honores pero no está con honores no es como un estadounidense por dios que está ahí al lado de Coleville con vista al mar que no sé qué que le riegan el césped 25 veces al mes no no pues está ahí en un parque que es un parque que no está vallado no tiene seguridad que han robado tumbas que han y poco más catalogado porque lo tuvieron que hacer y ya está por ser dignos pero bueno son las impresiones al final lo que te da son las impresiones pero bueno joder dos horas de entrevista bancho no pasa nada son pocas ha habido entrevistas de cuatro horas pues nada más muchísimas gracias por prestarte a este experimento social a ti por intentar bueno pues eso conocernos un poco más tampoco sí porque HFL y BXP yo creo que como que hay que conocerlos más hace falta hay los últimos clanes que llegaron de hecho creo que hubo un clan que los sacaron no sé no me acuerdo ya ni quién es que era en plan de joder a esta gente joder que hace falta conocer más antes nos conocíamos como más y ahora menos y dije bueno vamos a hacer un deluxe y vamos a empezar a buscar gente así para ponerle cara así que muchísimas gracias Mac un placer un placer y nos vamos viendo por el servidor claro que sí pues venga un saludo chao chao chao